¡Hola amigos de YouTube! bienvenidos a otro nuevo tutorial, en este tutorial es la segunda parte de cómo instalar tu propio servidor SIDO, hoy vamos a enseñar cómo instalar las bases de datos, configurar las IP y hacer y ejecutar el juego, ok comencemos, los archivos que vamos a necesitar son, este megafiler venían siendo la data base, el SIDIEPICAS4CLIENTS que viene siendo obviamente el cliente, y este programita hxd-c2ends y este script, bueno esto solo lo dejamos para último, vamos a descargarnos este archivo, todos estos archivos, se los dejaré en la descripción del video, para instalar las bases de datos necesitamos descomprimir esto, así que le damos doble clic, buscamos la carpeta aquí donde queramos guardarlo, en mi caso la guarden en descolocarse, y la vamos a instalar, y esperamos a que se descomprima todo lo que esté en archivo winrar, puede darle un poco así que, no tiene nada de ciencia, voy a pausar el video un momentico hasta que termine, bueno aquí ya está casi por terminar, ya termino, vamos grabando, si, vamos a la carpeta donde lo instalamos, colocarse, y vemos que aquí está saia server, y aquí está lo que es el servidor, ok ustedes ven que no está la base de datos, que debería estar aquí afuera, bueno, para instalar eso necesitamos abrir esto, no se preocupen esto no es ningún virus, para comprobar que no es ningún virus, simplemente clic derecho, editar, y le abre esto, y como ven no es ningún tipo de virus ni nada raro, disculpa si el mouse se mueve así raro, es que estoy desde una lacto y no vamos a darle doble clic a este, y como ven salen dos ventanas, hay que esperar sin tocar nada, que se instalen las bases de datos, no puedo usar el video para que vean como es el proceso, todo tiene que seguir proceso correctamente, recuerden suscribirse al canal y darle un like a nuestra página de Facebook, para que estés enterado de todo lo que es el proceso de crear tu propio servidor saia, si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor no te olvides de dejármela ahí abajo, debajo del video en los comentarios, con nuestra página de Facebook y te responderé lo más pronto que sea posible, ok, aquí dice que el proceso se ha hecho correctamente, pulsamos enter o cualquier tecla, yo prefiero enter, y nos sale esto, ok, la parte de acá nos dice saia y passwords saia123, eso es del servidor donde están las bases, lo que está abajo dice admin123, eso es el usuario que se ha creado para entrar al juego, eso va a ser el administrador con que tú vas a entrar al juego, le damos enter, vemos que nos dice create service correcto, ok, damos enter otra vez y nos aparece esto, ok, cuando nos aparezca esto, venimos acá a server setup y le damos a la última opción que es aplic window registro, nos saldrá esta ventana y le decimos que sí ok, ahora cerramos esto en AX y le damos enter, cuando le demos enter, la computadora se va a reiniciar, esto es necesario, no lo puedes cancelar ni nada, tienes que reiniciar tu ordenador así que pauso el vídeo, reinicio mi ordenador porque no estoy en una máquina virtual y sigo grabando ok, una vez que hayamos reiniciado nuestro ordenador, vamos a equipo, a descolocarse, a saia server y como vemos aquí están las databases, se crea una carpeta con todas las databases aquí, ok, ahora viene la parte de configurar las IP, ok, esto es configurar las IP para que nuestro cliente y el servidor se comuniquen y podamos entrar al juego vamos a psm cliente, bing, config y aquí en psgame, psgame de aquí arriba, no en psgame log, el de arriba, psgame, doble clic y acá nos dice game public IP, esa IP que está mala, eso hay que borrarla y poner 127.0.0.1 pongo esta, debido a que es la que utilizo para crear el servidor en la misma PC incluyendo el cliente, si tu tienes un virtualbox y creas el servidor en el virtualbox y abres el cliente en la máquina real, ahí si tienes que configurar la IP de otra manera, lo cual voy a tratar de hacer un vídeo para explicarlo, lo más posible que se me haga, para que puedas entender más fácil como es el proceso de las IP, ok, aquí arriba, donde dice game night, es el nombre del servidor, es cuando uno va a seleccionar el servidor, yo por ejemplo le pongo cd, vamos a seleccionar el servidor en el primero, cd, ahora en psessión, le cambiamos el game 01, le cambiamos este server name, por el mismo nombre que pusimos en el otro archivo, ahora guardamos y para lo que es la ip aquí estaría listo en el servidor ahora viene la parte de el cliente claro que primero necesitamos instalar un pequeño programa que era este hxd se lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar damos doble clic en siguiente aceptamos los términos next next create icono en el escritorio quita esto next insta ok ahora no lo abrimos por el momento finish ahora regresamos hacia atrás y vamos a agarrar este archivo winrar que es el siguiente verdad como este no es igual al archivo winrar que esta aquí que es un autoinstalable verdad simplemente abrimos mi pc si ya tienes la carpeta abierta vamos para allá y colocarse aquí donde estará donde dice la carpeta saya server creamos una nueva carpeta la llamamos eeeh chaya chaya cliente 4 punto cero creo que este el 4.0 si el 4.0 o simplemente ponemos chaya cliente episodio 4 ok ahora abrimos esto la carpeta y damos doble eeeh clear hecho y extraer en ficheros ups no 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 aquí no cancelar extraer ficheros perdón es extraer ficheros entonces nos muestra aquí para donde queremos que se descomprima nuestra carpeta que hemos creado esto puede tardar un poco así que pausar el video ok aquí vemos que esta casi terminando vamos grabando no si ya se ha terminado vamos a ir a la carpeta donde lo hemos colocado aquí y aquí está nuestro cliente ok una cosa importante que se estaba olvidando era que una vez que reinicie tu computadora cuando hayas instalado las bases de datos con las ventanitas negras que salieron vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a mi pc y colocarse saia server en server y en pcm server este de yo le llamo los tres cubos de bebe llamado pcm server mgr clic derecho enviar al escritorio cerramos aquí y acá lo tenemos doble clic para abrirlo y vemos que todo esta en equivo ok no se preocupen esto es porque están deshabilitadas las bases de datos pero hay un errorcito que a veces aparece y se los voy a decir una vez para que sepan como es la solución cuando estas x se le pongan rojas osea cuando abran esto y se le pongan rojas las x por primera vez osea cuando lo abran por primera vez la solución para que te hacen x rojas y estén las verdes es simple van a mi pc a deslocarse a descargarse a descargarse 塩 server server y se van a aaa si no me equivoco es aquí pcm client si aquí es y le das a agent install esperamos que abra normalmente se tarda un buen rato a veces no pero como ya yo tengo todas las X verdes no me aparece así que ya saben le va a aparecer un cuadrito aquí y le va a decir lo mismo que aquí lo mismo que aquí abajo en este botón es un botón bastante grande así que no tiene pérdida le dais y listo vuelve a abrir esta ventana y ya tendrá todas las X en verde aquí creo que me salió le das aceptar y luego te va a salir la ventana le das este botón cierras y listo vuelve a abrir esto y ya tiene todas las X en verde ok ahora para que todas estén en pausa necesitamos hacer lo siguiente server setup y service install R osea instalar todos los servicios le damos que si y esperamos a que se pongan todas en pausa ok ahora el game ward no es necesario para nada está buscando en internet y en género ford y en todos lados pero no consigo para que sirve así que le damos clic derecho un install osea desinstalar para que no nos estorbe en caso de algo ok y para activar las bases de datos necesitamos hacer lo siguiente control services start our server services le damos que si y se nos comenzará a poner las flechitas de que nos indican que las databases están activas es que espera que se activen todas ok al principio a veces no se nos activan todas bueno no importa le podéis dar clic derecho y start yo normalmente hago lo siguiente you don que es para apagar las databases o apagar los servicios como queráis llamarlo le damos que si ok ahora volvemos a activar los servicios esta si normalmente a la segunda vez todos los servicios se activan no tienes ningún tipo de problema ok todos están activados ahora hay unos comandos que debes poner aquí siempre cada vez que vayas a iniciar el servidor siempre tienes que poner estos comandos y son déjame poner un poquito la letra más grande para que podáis ver cuál es cuál es es barra bc h k off y luego le daje claro ahorita te explico cómo es y el otro es n protect off ok el bc h es del es del login y el n prote es del gam ok ahora vamos acá le damos al login no importa si metes primero aquí o aquí abajo da igual cuál cuál metas primero ahora le damos clic derecho comand no aparece esta ventana aquí abajo vamos a colocar barra bc h k off que es el login y nos dice cmd versión checker off ok cerramos cerramos y luego vamos con el gain vendría siendo n protect off enter todo ok 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 una vez que está hecho eso ya puedes abrir el cliente pero para poderlo hacer debes cambiar algo en el game.exe que te enseño cómo hacerlo con este programa abrimos este el hxd pisamos control f control f control f no funciona no funciona en mi laptop si no te funciona el control f simplemente vas a agachar oh perdón con razón no funciona jaja vamos aquí a la carpeta abrir vamos a donde tengas el cliente yo tengo el disco local c y agarramos este el game abrir ahora sí control f y ponemos la el siguiente número 174 así como está le damos ok y nos aparece esto bajamos un poquito aquí con las flechas no bajen con jalando esto porque es el es tanta la información que hay aquí que se les va a perder todo bajamos aquí dije si le damos para ver 2 4 5 cuentan 5 ip 2 4 5 a la sexta es donde va a cambiar ok nosotros hemos cambiado el ip en el pc game.inic a 127.0.0.1 ok aquí vamos a hacer lo mismo pero debe hacerlo de una manera diferente como el 1 ya está pasamos con la flechita hacia hacia 7 ponemos 2 7 el punto ya está pasamos ponemos 0.0 punto ya está punto 1 ya está listo ahora estos dos que me sobran hacemos lo siguiente seleccionamos sobre el clic derecho fill selection y sin pisamos nada aquí solamente ok ya se nos pone dos puntos más ok ya tenemos la dirección ip en el game.exe del cliente ahora guardamos cerramos acá y podemos rodar el juego ya que tenemos esto activado vamos a donde tenemos el juego creo que ya lo tengo abierto acá si y le damos doble clic al games ok el problema con esta con esta como digo con este game.exe es que tiene un defecto cualquiera que descargue el internet tiene un defecto que no he podido saber cuál es el error y cómo arreglarlo así que yo voy a utilizar otro el cual se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para lo que tienen que hacer es copiar y reemplazar y ya no tendrán este problema esto es el prácticamente el un date y con esto no puedes hacer nada pues necesitas hacer otras cosas para poder actualizar el juego y pueden entrar por aquí ok pausa el vídeo un momentico ok estamos grabando ya encontré el game este game se lo deja en la descripción del vídeo damos clic derecho copiar y luego venimos acá donde tenemos nuestro cliente y pegamos reemplazar y listo normalmente esta cosa viene configurada para modo full screen aquí en configuraciones pues ponemos el modo ventana y depende de la resolución de su pantalla yo le voy a poner este 1280 x 720 confirmar ahora doble clic al game y debería abrirse la ventana del juego aquí vemos que se abre disculpad si el juego se pone un poco lento pero es que esta computadora no es de recursos elevados y por eso puede ser que el vídeo se esté un poco lento así que disculpadme por eso disculpadme el ruido eh pausa el vídeo un momentico para quitárselo ok ya he quitado el ruido del juego estamos grabando ahora para saber cuál es nuestro usuario para entrar cuando creamos e instalamos el servidor la data base en el servidor nos dio la contraseña que era acmin y ese era el usuario acmin y la contraseña acmin123 ok en dado caso de quienes estar seguros simplemente abran aquí el sql server manager simplemente abran aquí el sql server manager vamos acá a userdata en tablas yo lo tengo en ingles así que puede ser que lo tengas en portugués ingles ruso lo que sea pues vendría haciendo lo mismo aquí en usermaster clic derecho en open tabla vamos acá esperamos que ahora está un poco lenta la computadora porque tengo el juego abierto y estoy grabando al mismo tiempo acá nos dirá el el usuario y la pascua como vemos es la que nos decía en la ventana negra que nos salían aquí somos acmin o sea verdadero nivel de acmin estatus por acá están lo que todo el mundo quiere points puntos aquí nos podemos poner los puntos que queramos pero eso ya lo veremos más adelante cerramos acá cerramos acá si queréis cerrar esto vamos al juego ponemos acmin y contraseña acmin 123 entra no se preocupe no se preocupe meto un problemita con el sql aquí le damos ok entrar y como veis el nombre que hemos cambiado en en los puntos inis aquí tutokun se ha modificado acá seleccionamos el servidor ok aquí seleccionamos luz, furia, las facciones yo elegí luz ahora creamos un personaje y como vemos el modo máximo está inactivo para activarlo debemos hacer lo siguiente ponemos el nombre cualquier cualquier nombre cualquier raza y pisamos acá modo difícil y luego le damos cancelar si cancelar exit o simplemente pisa la de que cae el juego y te sales y vuelves a entrar al juego voy a mostrar esto al tamaño de mi ventana entramos con el usuario y la contraseña admin 123 ok seleccionamos el servidor ok ahora aquí creamos el personaje ponemos el nombre moda ultimatum o máximo vemos que ya se nos activo la casilla ahora le damos ok y guau nos sale la pequeña sorpresa esto es un error en la base de datos pero no se preocupe tengo la solución para eso cerramos dice que el nombre ya está en uso pero en realidad no es cierto cerramos vamos vamos a sql server manager conectar y acá en nueva query ahora vamos a necesitar un archivo un script que se los voy a dejar en la descripción del video un momentico pausa el video disculpa la pausa estamos grabando si aquí vamos a necesitar el archivo que les mencione script un script abrimos acá se los voy a dejar en la descripción del video no se preocupen control e control c cerramos y control v lo pegamos acá le damos s ejecutar o ejecutar y nos ve comand complete successful ok le damos a la x de acá y nos pedirá que lo guardemos damos que si y le ponemos error de nombre para saber salvar listo podemos cerrar esto y volvemos a abrir el juego ok ok no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse pod cell ahora si le damos a crear ponemos el nombre comments por ejemplo seleccionamos el pj lo ponemos a nuestro gusto modo máximo ok y como veis se nos crea el pj le damos a enter le damos a start si le da eso que pone arriba no responde no hagan nada solamente dejen que continúe tranquilo si quieres saber como funciona este mundo saiyan si eres principiante o simplemente sabes como se juega como es el juego te recomiendo el canal de mi amigo tutoriales Chaya en español suscríbete y sabras todo sobre este juego ok el primer comando que estamos aprendiendo aquí como admin es da enter para escribir en el chat barra ponemos chat off y le das enter y como veis se nos activa el pj se nos quita la invisibilidad y para ponerlo invisible de nuevo simplemente pones barra char on este pequeño que veis que aparece con kill 120.000 eso se puede quitar pero lo enseñare en otro video también también enseñare lo que es el el item main y también que este servidor esta configurado para que de un ap por minuto asi que si también en otro video enseñare como quitarlo porque como programar para que te de tanto el ap que tu quieras eso no lo se todavía pero tratare de buscar una forma de hacerlo y luego hare un video explicandote como como se hace bueno esto es lo que te quería enseñar en este video como veis ya ya tenemos nuestro servidor creado ahora lo único que falta es acomodar algunos errores y eh enseñate a ponerlo en inglés en español perdón eh editarlo y todas las cosas los trajes y todo lo que tiene que ver con este juego pero eso es mucho mas adelante eh bueno amigos eh esto ha sido todo espero que se suscriban le den un like a mi página de facebook y también un like al video es una forma de agradecer y hasta la próxima y y y y y